Bueno, 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 noticia de última hora. Raquel Bollo destroza y hunde a Rocío Carrasco por sus amigos Antonio David Flores y Olga Moreno. Bueno, pues creo que es la primera noticia de Raquel Bollo, el primer vídeo en este canal. Yo, sinceramente, no había querido hablar mucho de esta persona. Tengo mis motivos que los voy a dar, por supuesto. Pero, bueno, la noticia está aquí. Hoy no me apetecía hacer vídeos de Rocío Flores, de Antonio David, de Olga. Creo que hay que dejarles también un poco descansar. Rocío Flores se ha ido a Marbella con el novio y Antonio David y Olga están con los niños, con David Flores y con la niña pequeña. Así que yo creo que también todo el mundo se merece ese momento de descanso. Así que vamos a ver con lo que ha dicho Raquel Bollo en su Instagram porque ha hablado de todo. Ha hablado del tema de Rocío Carrasco, de sus amigos y también ha lanzado un misil contra Sálvame. Tenemos todos los detalles, pero como siempre, empezamos. Antes que nada, recordaros que si no estáis suscritos, por favor, hacedlo y darle a la campanita, así como podéis dejar ese gran me gusta, que yo os lo agradeceré siempre. Bueno, el caso es que Raquel Bollo, la diseñadora andaluza, ha vuelto a crear una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Que dio para mucho. En multitud de ocasiones, la que fuera colaboradora de Sálvame, ha hecho este tipo de cosas de alguna manera para que sus seguidores la conozcan un poco más. Ya que al final todo esto va sobre muchos temas. Hay que decir que las preguntas y respuestas de Instagram las decide... O sea, yo puedo crear ahora mismo en el Instagram una ronda de preguntas y respuestas, pero al final se publica lo que yo quiero. Quiero decir. Bueno, pues Raquel Bollo fue preguntada acerca de muchos temas, pero las preguntas que más se repetían tenían que ver con Sálvame, con su marcha del programa de las tardes de Telecinco, presentado por Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla. Y también hicieron alusión a su última aparición en Sábado Deluxe, que esto es una de las cosas que más me cabrea a mí. Porque, bueno, pues ella iba en calidad de que había pasado la cosa esta, pero que no hacía nada más que subir vídeos cuando todavía había un cierto confinamiento dentro de los hogares, de fiestas masivas en su casa, de cachondeo, sin mascarilla, sin distancia de seguridad y juntándose Ciento y la Madre. Y a mí esta poca responsabilidad a mí me toca mucho las narices, pero mucho, porque me parece sobre todo una actitud insolidaria con, bueno, pues con el resto del mundo. No hace falta decir más. El caso es que la ex amiga de Isabel Pantoja, porque ya no se hablan, respondía No todo vale y todo tiene un límite, que respecto a su salida de Sálvame, que no estaba dispuesta a aguantar más. Dice, y a pesar de no estar, me han seguido dando. Hombre, poquito te han dado. El caso es que la ex de Chiquetete ha respondido a su última aparición, como digo, esto que me enfada a mí tanto, en el deluxe, y dice, no dije nada para todo lo que podría decir y cargada de argumentos. Ella ha querido dejar claro que lleva mucho tiempo callando cosas, pero que a día de hoy prefiere dejar las cosas así y no ser motivo de alguna polémica. La gran mayoría de fieles de seguidores de Raquel Boyo le preguntaron sobre si existía censura en Sálvame en función de los temas que se tratan, haciendo referencia a Rocío Carrasco. Y ha sido muy clara asegurando que en el programa machacan a todas las personas que no piensan como ellos. ¡Ojo! ¡Ojo! Incluso llegó a asegurar que a ella le habían llevado a distintos personajes para enfrentarse a ella y ponerla en duda y que incluso a estos les habían dado trabajo. Pues, fuertecito lo que cuenta aquí la Boyo, ¿eh? Habla de censura por parte de los directores, habla sobre que algunos temas no se pueden tocar y la verdad yo me quedo bastante flipando. Bueno, vamos con lo que nos interesa, que al final es un poco la familia Flores. Bueno, ella se alegró enormemente de la victoria de Olga Moreno. Era un triunfo merecido. Se ha mostrado a su vez también en contra de Rocío Carrasco y a favor de la familia Flores Moreno. No dudo en afirmar que hizo un demasiado buen concurso, teniendo en cuenta el lío familiar que se originó a raíz del documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Raquel ya se había posicionado a favor de la familia Flores desde la entrada de Antonio David en Gran Hermano VIP, pero ha dicho que en el caso de que ella hubiera estado en Sálvame, hablando de la docuserie, ha dicho que si hablaba la echaban. Dice que lo que conoce de Olga Moreno es que es muy buena persona y que lo único que ha visto es darle amor y cariño a unos niños. Su posicionamiento ha ido más allá, hablando de ese machaque continuo en el que no le gusta, bueno, de alguna manera reflejarse en ese programa, ya que ha sufrido ella, ha aludido a otras personas como Rosa Benito, que también lo pasó mal y también se fue del programa. Me imagino yo que también hablaba por Carmele Marchante. Y bueno, pues eso es un poco lo que hay. Ella decidió abandonar Sálvame por voluntad propia. Ella estaba muy bien de influencer. Para mí, en mi opinión, creo que se lo tuvo demasiado creído. De hecho, ella ha tenido problemas porque ha visto que muchas de sus publicaciones, desde que dejó a la persona que le llevaba a las redes sociales, que es el mismo que aglutinaba a Belén Esteban, a Gemma López, a Nabel Pantoja, pues ha visto que sus publicaciones no llegan a tanto y que tiene que hacer al final directos para que las marcas se fijen de alguna manera en ella. Yo, Raquel Bollo, sinceramente, como digo, no me cae bien. Es verdad que es amiga de la familia Flores, no lo discuto, pero en el último Deluxe pasó una cosa desapercibida, que ella dijo, no sé si por congraciarse con sus antiguos compañeros, que Rocío Flores le había relatado la paliza que le había dado a su madre. Lo dijo ella de viva voz. Dice, eso me lo contó la niña en un concierto, no sé, me parece que era en Starlight, en Marbella. Dice, eso me lo contó hace dos años y tal. Y dice, pero bueno, yo le pregunté y ella dijo que no quería hablar más y tal. Y bueno, a mí me sorprende que si la familia no se ha pronunciado sobre este tema, lo haga la Bollo, que bueno, es amiga de Olga por todo el tema este de las tiendas. Lo que pasa es que la tienda de Olga ha sobrevivido y las suyas las tuvo que cerrar. Aparte, hubo mucho cachondeo porque la liquidación la tuvo que hacer en los mercadillos. Pero bueno, da igual. El caso es que yo creo, y tengo en la nariz y tengo alguna que otra prueba, que Raquel Bollo lo que quería hacer era postularse para ser la defensora de Olga en Supervivientes. Finalmente, la defensora fue Ana Luque, que era una persona en la que confía a Olga porque ha trabajado con ella y demás. Que podemos decir si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Al final, Olga ha ganado y nos quedamos con eso. Y la chica ha estado discreta. La chica no ha entrado en otros temas más polémicos. Y en mi opinión, yo creo que bueno, que esto al final le ha beneficiado. Pero ya digo, a mí me dio esa impresión, y lo hablé con alguna persona del entorno, que Raquel Bollo lo que quería era volver a televisión, ser la defensora de Olga, ya que Rocío Flores no lo iba a ser, Antonio David lógicamente tampoco. Y bueno, pues yo ya digo, no me termino de fiar de esta persona porque sigue siendo amiga y tiene trato con Belén Esteban, con Kiko Hernández. Ella lo que ha criticado es el programa, un poco más a los directores, a los altos cargos, pero a sus compañeros sabemos que sigue teniendo relación. Entonces, tampoco me fío. Pero bueno, esta es mi opinión. Puede ser contraria a la vuestra y, como siempre, la podéis dejar en los comentarios. En la cajita de descripción, como sabéis, tenéis el correo electrónico e Instagram. Tengo algunos pendientes. Intentaré contestarlos esta noche. Y nada más, los grupos de Facebook, ya sabéis cuáles son, Rocío Flores Siempre y Supervivientes Olga Moreno. Yo lo voy a dejar aquí, así que nos vemos en los próximos vídeos. Mañana habrá más noticias al ser lunes. Y como siempre, pues nada, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!